Está todo muy quieto, muy tranquilo, hay gente que está preguntando, hay gente que está reservando, no es mucho, igualmente estamos esperando más mercadería, pero tenemos posibilidad de creer que va a crecer, que va a haber una buena venta, ahí estamos apostando también a un precio especial con una rebaja sobre el banco de Mendoza, de Argentina, y bueno, estamos confiados, estamos confiados, esperamos. Sí han habido aumentos, han habido aumentos, un 100% tiene que haber habido sobre lo del año pasado porque es la realidad argentina. Si pensamos en un juguete para niños y uno para niñas, ¿desde qué precio arrancamos y hasta qué precio podemos llegar? Desde 1.500 pesos podés conseguir algo dentro de lo razonable hasta 10, 12, según lo que vos quieras, hay rompecabezas en 1.000 piezas en 7.000 pesos, o sea, hay cosas que pueden, o sea, está variado, está variada. Se inclinan por llevarle cosas para pintar a los chicos para que se muevan, o sea, porque dicen ya tienen de todo, ahora entonces llevan mucho lo que es un blog con acuarelas, con pinturitas, con esas cosas como para que el niño se mueva. Eso lo haces con 2.000 pesos, a lo mejor haces algo lindo, 2.500, te llevas un buen regalito. Estamos complicaditos con los productos importados, está ahí, se consigue, pero se consigue porque todos necesitamos vender, entonces el que tiene entrega para poder vender, pero sí tenemos complicaciones en los precios, eso sí ha aumentado. Hay cosas que son increíbles, yo un tóner de una máquina lo pagaba 28, este año lo pagué 92, o sea, es inverosímil, porque no se consigue, porque no entra, es un problema grave, ese sí es un problema grave. ¿Eso se traslada también a los productos de juguetería? No tanto porque tal vez haya más, hayan tenido más cantidad, entonces sí eso está saliendo, no es tanta la diferencia, es un 100 nada más, lo otro sí aumentó mucho más. Gracias por ver el video.